¿Qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo video aquí en MarTV del desafío The Boss, amores. Y ya tengo la fecha confirmadísima, oficial, de cuándo empezará el desafío The Boss 2023. Señores, este lanzamiento sería el próximo miércoles a las 8 de la noche, sí, el miércoles 22 de marzo, en las noches del canal Caracol, vuelve este reality que nos tiene a todos atrapadísimos, con su formato, además de eso, obviamente vienen nuevos participantes, veremos a Andrea Cerna al lado de Gabriela Tafur, también posiblemente haya otro equipo, como se viene diciendo hace tiempo dentro de la competencia, y lo mejor de todo es que todos podemos disfrutar de este reality a través de este canal MarTV. Pues como todos los años, yo voy a llevarle la mejor información a sus casas a través de mi canal, los invito entonces para que compartan este video, por supuesto, comenten y estén preparadísimos, saquen su cita el miércoles 22 de marzo para ver el estreno del desafío The Boss.